Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y este es el primer tour de mi jardín huerto del año 2024. Así que vamos, acompáñenme a caminar. Yo ya ni me molesto en poner plantas en este estanque porque los animales hacen un desastre. Miren, vinieron anoche y movieron esto y pues el agua se está un poquito tirando. Ya ni me molesto en ponerles plantas. La única razón por la que mantengo el alambre es para que no se coman los pecesitos. Pero bueno, vamos con este tour. Está muy frío, está a punto de llover. Y pues vamos con el tour de invierno. Y así se mira todo. Este va a ser un recorrido rapidito porque pues no hay mucho que mirar. Las rosas pues ahí van, ahí van. Medio retoñando. Hay días que son, tenemos unos días medios calientitos. Otros días que son un poco, o mucho de frío. Podé mis rosas. Y mi chirimoya, ya le corté todas las chirimoyas y nomás se le quedaron dos, tres. Las dejé ahí a ver si crecía. La podé, le estuve podando muchas de las ramitas diminutas, delgaditas, así casi se deshacen. Bueno, quiero experimentar para ver si funciona eso porque si no para el año pasado le cortaría definitivamente todas las ramas que están más delgaditas del grosor de un lápiz. De los que usan los niños para escribir. Y nomás le voy a dejar las ramas más gorditas del grosor de un lápiz. O más, porque tenía demasiadas así ramitas que no me gustaban. Mis rosas que no entran 100% en dormancia porque pues aquí no es tan frío, tan frío. Pero ahí van. Fíjense que ayer fui a Jambipo a traer estiércol. Porque ahorita que deje mi niño en la escuela voy a regresar y voy a llenar todo, todo esto de estiércol para aprovechar las lluvias. Que vayan a llover por los próximos tres, cuatro días. La lluvia llega ahí en la noche. Esta es una nueva adición. La hortensia blanca se la compré a mi marido porque hace años fuimos a un, no años, como un año y algo. A un vivero y él miró una hortensia de flores blancas y dijo, wow, qué bonita. Y me reclama, que en la casa no hay flores blancas. Y ya lo compré una hortensia. Esta me la regaló mi vecina. La encontró, la compró del súper. Las tengo que poner en una maceta más grande. No las quiero poner en suelo directo. Algunas de las plantas que tengo en macetas. Miren qué bella está esta. La rueda esta le quité todo que ya estaba muy feo. Lo podé. Y tiré muchas semillitas que por ahí van saliendo. Pero, ay, yo miro triste mi jardín cuando lo veo todo así. Pero en realidad no está triste. Yo lo veo como que está durmiendo, está descansando. Todo porque, pues, se está preparando. Miren, mi ciruelo ya totalmente sin nada de hojas. Aquí puse muchos bulbos de florecitas. Algunos ya están dando flor, otros todavía no salen. Mi árbol de manzana. Aquí está. Ya se le están cayendo todas las hojas. Y esa malva que está ahí. Fíjense que ayer me di cuenta cuando estaba podé el árbol de granada. Me corté casi la mitad del tamaño. Estaba gigante. Lo podé. Y me di cuenta que esa maceta tiene como tantito así de tierra. Ayer lo hice. Hoy lo que voy a hacer es que voy a poner esa malva en suelo directo. Porque pobrecita está sufriendo espantosamente. Como pueden ver, todo, todo se ve que está pues entrando en normancia. Ayer que estaba bajando el estiércol, dejé unos costales aquí de estiércol para que se me haga fácil. Ahorita que voy a echar estiércol al pie de los árboles frutales que tengo acá enfrente. Y de las rosas. Porque también a las rosas les voy a poner. Aquí ya había muchas plantas naciendo. Y vinieron los animales. Hicieron un desastre. Y mataron casi todo. Ya todo está casi listo. Esperando. Ya podé todo lo que tenía que podar. Esta rosa que está aquí casi ni se nota. Porque le pelé todas. De que corté las hojitas a todas. Esta ni me le acerco. Ya se le están cayendo las hojas sola. Esta es la que se llama laguna. Es una de las rosas con más espinas que yo tengo. Me da hasta miedo acercarme. Así que esa le dejé las hojas que se le caigan solitas. Pero las pocas lluvias que han caído. Miren. Todo esto verdecito son hierbas. Que yo las dejo ahí. Porque. Ahorita. Va a ser la única flor disponible que va a haber. Para las abejas. Por eso si las hierbitas no están al pie de las plantas específicas. Que yo estoy cultivando. Las dejo. Ya después ellas terminan de dar flor y se mueren. Ven como no. Por eso es que no había hecho tours. Porque no hay nada. Así. Emocionante que mostrar. Veo que. Los bulbos de flores. Solo algunos. Los ranúnculos. Son los únicos que están saliendo. Porque de lo demás. Nada. Las albias las corté al pie del suelo. Y están retoñando. Muy pero muy bonito. Tengo algunos bulbos. Este es un lupino. Yo tengo años intentando sembrar. Siembro las semillas. Y miren. De como 200 solo salió este. Creció todo el verano. De repente se murió. Y miren. Está retoñando de nuevo. Yo creo que voy a volver a traer lupinos. Y los voy a poner en macetas. Pero en lugar de poner una semillita aquí. Otra semillita allá. Voy a poner el puño de semillas. Porque yo sí quiero. Me encantan las flores de lupino. Esa la tuve que bajar de aquí. Porque está haciendo tanto viento. Que cada rato la tumbaba de donde estaba. Y se le quebraron muchas ramas. Miren. Y a pesar del frío. Mis fuchias. Crecen y crecen. A ellas no les molesta el frío. Bueno. No han caído heladas fuertes. Esta se hizo muy fea. Y casi casi se murió. La podé casi al pie de la tierra. Y miren. Qué bonitas que se puso. Aquí tengo unos cuantos suculentas. Regalé casi todas mis suculentas. Y yo nomás me quedé con estas. Y con las que están en suelo directo. Y nada más me quedé con unas poquitas. Esta es una de las suculentas que yo me quedé. De este tengo mucho repetido. Porque lo propagué. Así que nomás me voy a quedar con esta. Y ya le dije a una muchacha. Y ella va a venir por las otras. Y miren el acodo aéreo que había hecho. Ya lo corté. Está ahí. Está perfecto. Ya lleva como dos semanas. Y miren. No se entristecieron las hojas. Ni nada. A pesar de que la raíz estaba muy chiquita. Para esa rama tan grandota. Acá tengo algunos pensamientos. Por cierto. Yo compré semillas de pensamientos. Dos germiné. No tienen ustedes idea. Tardan muchísimo tiempo. A mí me tardaron meses y meses. Para que lleguen a ese tamañito. Bueno. El tamaño de los pensamientos es así. Más o menos de ese tamaño. Pero tardaron meses para llegar así. Lo que pasa es que son de las únicas flores que aguantan el frío. Pero miren qué bellas. Así que si germinó pensamientos. Estoy pensando germinarlos como en julio. Para que allá por diciembre ya comiencen a dar flor. Y pues bueno. Así está el jardín muerto de la entrada de frente de mi casa. Esta es la entrada para mi casa. Aquí es donde los de Amazon siempre que me vienen a traer algo. Se me dio a toran. Pero así está mi jardín huerto. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Que está pequeño. Pero pues no hay mucho mucho que mostrarles. Nomás quería para que vieran. Cómo comenzó mi jardín huerto. El año 2024. Bye.